En Nintendo Switch hay juegos de todo tipo, tanto que se puede hacer una buena selección de juegos rarísimos y bizarros, esos que en cuestión de segundos te hacen decir ¿a qué cojones estoy jugando? Habiendo tan buen material, ¿cómo no iba a traer un top 7 juegos raros de Nintendo Switch? Advierto que este ha sido uno de los vídeos más difíciles de hacer para mí, más que nada porque no podía evitar descojonarme a medida que hablaba de ellos. ¡Vamos con las rarezas! Intro y... ¡comenzamos! Empiezo fuerte este top de juegos raros para Nintendo Switch, y nunca mejor dicho, tan fuerte como los guantazos que protagonizan Rose and Camellia Collection. Para resumir rápido el título, es como vivir una especie de telenovela donde primeramente nos ponemos en el papel de Reiko, una viuda que no es de origen noble y que debe hacer frente a la familia del fallecido para mantener su posición. Y si para ello hay que dar tortas, pues se dan. Esta edición Collection también cuenta con otros capítulos centrados en otros personajes, pero con la misma dinámica. Narrativa que debemos seguir, comprender y así saber mejor cómo damos buenos golpes, tanto con el Joy-Con como con la pantalla táctil. Y por fin revivir la mítica escena. A lo que yo vine... Si no queremos llegar a las manos, como en el anterior puesto, y preferimos quedarnos solo en palabras, tenemos All Sheer de Hollywood Rust. Y es que este juego se trata de un simulador de insultos. Sí, tal cual. Con una ambientación hollywoodiense podemos escoger personajes paródicos como Dirty Potter o Marilyn Morphineus para hilar insultos que debiliten a nuestros rivales. Tendremos opciones entre diferentes frases preestablecidas que podemos combinar para hacer los insultos más potentes. Una bizarrada total. The Longing es un juego raro. Sí, con una propuesta bastante curiosa. Se trata de un videojuego de esperar en tiempo real, en concreto 400 días, para despertar a un rey de su letargo. Una propuesta basada en una leyenda alemana en la que encarnamos a un sirviente del rey que debe mantenerse solo en ese letargo, bajo unas cavernas, hasta que pueda despertar al monarca. Mientras vivimos una experiencia de introspección y soledad, viendo cómo pasa el tiempo, decoramos la caverna pudiendo acelerar un poco el tiempo o incluso pasando de la orden del rey y buscando nuestra propia salida. El tiempo pasa de forma real, incluso con la consola apagada. Una curiosidad bastante llamativa, la verdad. Ey, no esperes 400 días para suscribirte al canal y hazlo ya, que si no, te vas a perder mis próximos vídeos. Seguimos. Volvemos a la lucha, pero esta vez con bragas. Sí, he dicho con bragas, porque en Panty Party nos ponemos en la piel de esta prenda. Suena paradójico decirlo así. Para salir a combatir contra otras bragas. A ver cómo digo esto intentando ser un poco serio. Panty y sus esbirros, que también son bragas, quieren imponer en el mundo su orden por el que otras bragas no deben ser queridas por igual. Y nosotros, pues, nos liamos a disparar y pelear para evitar que el mal se imponga. Me ha costado, pero lo he dicho en serio, sí. Nintendo Switch es una consola ideal para ir al baño gracias a su carácter portátil. Y este es el juego idóneo para jugar ahí, ya que en Give Me Toilet Paper debemos hacer llegar el papel higiénico a su destino a través de niveles de habilidad. Esta bizarrada se completa pudiendo jugar con el Joy-Con metido en el canuto de un rollo de papel higiénico sobre una tablilla y haciendo equilibrios con él gracias al sensor de movimiento. Es raro, sí, pero está que te cagas. Tenía que decirlo. Lo siento. Octodad, Deadly's Cats, es quizá uno de los más conocidos en este top de juegos raros para Switch. En él encarnamos a un pulpo que se ha casado con una humana y que ha formado una familia humana, pero que debe disimularlo de cara al mundo exterior. Para ello, afrontaremos diferentes niveles de sigilo y puzles, evitando que nos descubran como pulpo e intentándonos mover como humanos. Y ahí está su dificultad. Somos un pulpo y movernos como humanos va a costar lo suyo, algo que notamos en su jugabilidad. Un título para echarse unas cuantas risas. Cambiamos de animal, pero no de ecosistema. De pulpos pasamos a cangrejos para coronar este top de juegos raros de Switch con Fight Crab. Estamos ante un título de lucha protagonizado por cangrejos, sí, como suena. Y aunque parezca de cachondeo, Fight Crab tiene cositas que lo hacen un buen juego. Peleas cuerpo a cuerpo entre crustáceos con posibilidad de usar armas, atender a las condiciones de cada escenario para pelear de la mejor forma, un modo historia donde podemos aplicar mejoras a nuestro personaje, opciones online… Vamos, que es una rareza que puede disfrutarse. Un título muy curioso que puede encandilar a los amantes de los juegos de lucha. Aunque si lo que buscas son los mejores juegos de lucha para Nintendo Switch, tienes un top 7 en mi canal que te dejo por aquí. Ve a verlo y me cuentas en comentarios. Y no olvides suscribirte para más contenidos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.